Hola, ¿cómo les va pajaritas y pajaritos? Bienvenidos a El Nidito de María. Yo soy María y quiero invitarles para que vean cómo preparo este rico chorizo. Si ustedes quieren saber cómo lo voy a hacer, pues vengan a ver el siguiente paso para empezar. Aquí tengo 4 libras de carne molida, extra limpia. Y tengo aquí una libra con 13 onzas en cada paquete. Siendo 7 libras de carne, porque esta es extra limpia y esta debe tener un poco de grasa para poder hacer este chorizo. Para este chorizo vamos a utilizar chile california molido, clavo entero, tomillo entero, comino entero, cilantro entero. Aquí yo creo que voy a optar por usar el comino molido. Voy a omitir el entero. También la mejorana y el orégano entero. Aquí voy a usar estas pimientas negras. Voy ya a usar este chile power, ajo granulado y cebolla granulada. Y sal. También voy a usar estos ajos y un cuarto de cebolla. También voy a usar este orégano entero. Pues aquí tengo ya los chiles listos, remojados, bien blanditos y pues ya los desvené y están limpiecitos. Es chile guajillo, chile pasilla y chile negro. Aquí una cuchara de cebolla granulada. Aquí le voy a poner orégano, tomillo. Aquí también le voy a poner media cucharadita de comino. Una cuchara de mejorana. Y como ustedes ven aquí, voy a empezar a agregarle los chiles guajillo. También los chiles pasilla. Poco a poco. Y también lo del chile negro. Creo que el chile negro son como dos. Y pues también para esperar a darle, a incorporarle o agregarle las siguientes especies. Y pues como ustedes ven aquí, tengo mi molcajetito. Y aquí voy a moler el clavo de olor y el cilantro. Que también vienen unas bolitas así. Que tengo que martajarlas bien para que cuando pongan la licuadora, pues se muelan mejor. Y no vayan a quedar bolitas en la carne para hacer el chorizo. Y aquí pues las voy a seguir moliendo para que queden bien remolidas. Y quede un buen polvito para agregarlo a la licuadora. Le voy a agregar también aquí cilantro que molí en el molcajete con el clavo de olor. Aquí estoy moliendo pimienta entera con sal. Pues aquí le voy a agregar a la licuadora la pimienta que molí con sal. Para que salga más rico. Y pues aquí ya voy a moler todo el menjurje de las especies. Que le puse aquí a la licuadora. Y ya va a estar listo esta salsita. Y pues aquí tenemos la carne, así como ven. Miren qué bonita carne. Aquí le estamos agregando sal. Y posteriormente la estoy revolviendo. Que quede bien revuelta aquí. Pues aquí el siguiente paso es vaciarle la salsa que está hecha una pasta. Bien, pero bien pastosa. Y pues a revolverla para que quede bien buena. Aquí le voy a agregar chile california molido en polvito. Y también aquí le toca a la paprika ponerle a esta carne. Miren, va a quedar bien sabrosa. Aquí también le vamos a agregar este chile más oscuro. Que es nada más para darle color. Aquí estoy mezclándolo para que quede bien mezcladito. Y pueda estar perfectamente todo mezclado. Condimentado. Y también quiero decirles que aquí le agregué vinagre blanco. Le agregué como unas 8 onzas. Y pues así quedó mi choricito. Bien, bien rico. Huele exquisito. Y pues este chorizo se va a ir bien tapadito al refrigerador por 24 horas. Después de 24 horas lo voy a empacar en unas bolsitas Ziploc. Para que me dure y de ahí estar sacando para poder hacer chorizo con huevitos, chorizo con papas, chorizo con frijoles, etcétera, etcétera. Este chorizo está riquísimo, delicioso. Se los recomiendo para que hagan su chorizo casero. María les dice hasta luego en el próximo video o en el próximo en vivo.